Clínica Musical, Key Studios y la Iglesia Roca Eterna te invita a la Gran Clínica Musical. Este 31 de octubre a partir de las 3 pm de la Academia Bambach, Dos Cuadras Arriba, Armonía Musical, Producción Musical, Vocalización. Bendiciones, soy el pastor Reinaldo Mejía de Iglesia Roca Eterna. Te estamos invitando a una clínica de adoradores para todos los músicos. Esta es una actividad en conjunto del Ministerio de Alabanza de la Iglesia Roca Eterna con Key Studios Projects. Sábado 31 de octubre a las 3 de la tarde, Iglesia Roca Eterna de la Academia Bambach, Dos Cuadras Arriba. No faltes, te esperamos.